listo. Estimados estudiantes del curso de tesis 2, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a explicar cómo proceder con los resultados, con toda la data que ya tenemos. Ahora, ¿cuáles son los pasos? No se trata de solamente tener el Google Forms y el Excel. ¿Qué debemos responder y cómo debemos proceder? Para eso hemos invitado a la doctora Alicia Calvanapón, quien nos va a ayudar y también quien es la metodóloga de este ciclo, a quien damos la bienvenida. Doctora, bienvenida. ¿Cómo están? En esta oportunidad, como el profesor lo acaba de indicar, vamos a tratar todo el tratamiento que se debe dar cuando uno ya tiene los resultados de acuerdo a los instrumentos y técnicas que se hayan optado por utilizar. Voy a compartir para poder explicarles con más detalle lo que se tiene que hacer. Correcto. Bueno, hay que tener en cuenta siempre que nosotros debemos tener en claro cuál es la forma más óptima que podemos evidenciar todos nuestros resultados de nuestro trabajo de investigación, considerando los lineamientos de la universidad en la rúbrica de evaluación. Ustedes pueden encontrar algunas indicaciones bien claras y precisas de cómo se debería presentar al final de haber recolectado toda la información, uno de los capítulos más importantes y la razón por qué se ha hecho la investigación. Nos indican algunos parámetros, como por ejemplo, presentar ya sea tablas, cuadros o figuras. No hay que olvidar que nosotros estamos trabajando considerando las normas APA, la séptima edición. Por lo tanto, presentamos tablas o presentamos figuras. Dentro, considerando todo ese aspecto, vamos a ver algunos puntos. ¿Cuándo nosotros debemos usar una tabla y cuándo usar una figura o simplemente usar el texto? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros tenemos pocos datos, no es necesario utilizar una tabla o una figura y también hay que saber si tenemos exceso de datos, como por ejemplo, podemos presentar un historial de datos en contabilidad o en administración o queremos ver alguna tendencia, entonces obligatoriamente tendríamos que presentar una figura. Y si son datos, también, bastantes datos que tenemos, debemos de presentarlo considerando también una tabla. Si bien es cierto, muchas veces nosotros hemos presentado tablas y figuras juntos, no es necesario. La tabla sí nos muestra resultados que posiblemente la figura no los da a notar, pero la figura es un poco más visible para que lo puedan observar. Ahora, ¿qué estamos hablando por figura de acuerdo a las normas APA? De acuerdo a las normas APA nosotros hablamos de figura, por ejemplo, puede ser una gráfica, diagramas de datos, mapas, es decir, hay una serie de, valga la redundancia, de figuras que nosotros solamente o gráficos lo vamos a denominar en este caso como figura. Todos estos criterios ustedes los van a tener y van a tener que optar por la mejor presentación. En el trayecto de nuestra investigación nosotros nos hemos propuesto un objetivo general. Básicamente es el fin de la investigación. Para este ejemplo hemos determinado, hemos presentado este objetivo que es determinar la relación del control interno y las buenas prácticas de gestión en entidades públicas el año 2020. Ese es el objetivo en realidad general que nosotros hay que tener en cuenta para establecer o redactar un verbo que sea fuerte, que vamos a considerar en este caso. Para los objetivos específicos nosotros podemos considerar verbos que nosotros son alcanzables, no son tan fuertes, no son tan potentes, pero que de una forma u otra nos van a poder lograr o van a permitir que nosotros al desarrollarlos podamos lograr el objetivo general. Todo esto ya lo hemos trabajado desde Tesis 1. Acá para el ejemplo se está identificando el nivel de cada una de las variables y aunque parezca repetitivo siempre debemos de indicar tanto el espacio como el tiempo. El tercer objetivo ya es determinar la relación del control interno por dimensiones y las buenas prácticas. En este caso ya empezaríamos a hacer un poco más de uso de lo que es la estadística. Ahora, hay algo muy importante que nosotros siempre debemos considerar, esta operacionalización de variables. ¿Por qué? Porque la operacionalización de variables es lo que nos lleva desde la parte teórica a la parte práctica para lograr medir la variable. Desde allí ya nosotros debemos de ir viendo cuál es la prueba o cómo deberíamos presentar nosotros nuestros datos. Allí están de las dos variables, los dos si se están dando cuenta en la mano derecha, en la parte derecha, perdón, ahí dice escala de medición, considerar ordinal para ambas variables. Ahora, ustedes ya con la cantidad de, hay que tener en cuenta también la población, la muestra, a quién nosotros vamos a aplicar. No podemos nosotros aplicar a una población pequeña, es decir, de repente porque incluso nosotros podemos considerar hasta diez personas, dos personas, pero estamos hablando también de un tipo de investigación totalmente diferente. Entonces, todo está entrelazado. Las variables de estudio, el diseño, tipo de investigación, población, muestra absolutamente todo. En este caso muy particular, nosotros estamos hablando de varias entidades públicas, es decir, tenemos una población y una muestra grande, por lo tanto, se ha optado por utilizar la técnica de la encuesta con su instrumento o un cuestionario. Recuerden que a la fecha, por ejemplo, la encuesta tiene siete técnicas que nosotros podríamos, perdón, siete instrumentos que nosotros podríamos haber utilizado, pero se está utilizando simplemente un cuestionario con una escala tipo Likert para este caso. Una vez que nosotros hemos enviado esos cuestionarios a las personas que son objeto de nuestro estudio, a nuestra muestra, automáticamente nos van a responder. Claro, para esto, este instrumento ya ha pasado la validación y además se ha hecho la confiabilidad. Con toda la certeza de que vamos a tener una información coherente, además que vamos a medir cada una de las variables de acuerdo a las dimensiones indicadores, ya podríamos enviarlo para tener la información que requerimos. Cuando no responden, generalmente tenemos todos esos datos, así como ustedes lo están observando, por lo que tenemos que empezar a volverlo en forma ordenada y solamente considerar de acuerdo a las preguntas y de acuerdo a las dimensiones. Comenzar a trabajar en primer lugar nuestra base de datos. Esta es la forma, acá seguimos con el ejemplo. En la parte superior, como ustedes pueden ver, tenemos la variable y de allí se ha dividido en todas las dimensiones que se había considerado desde la operacionalización de variables. En el lado izquierdo están todas las personas que han sido encuestadas y los ordenamos. Una vez que tenemos todos nuestros datos, ya se dan cuenta, las opciones de respuesta empezamos a considerarlo en niveles. De tal forma que ustedes puedan entender que no es lo más adecuado, coherente, presentar las opciones de respuesta o pregunta por pregunta, sino agruparlas. De forma tal que nosotros podríamos determinar justamente lo que nos había indicado nuestro primer objetivo específico, identificar el nivel del control interno, pero sin embargo no solamente les damos a nivel de variables, sino también a nivel de dimensiones. Con esos resultados, nosotros acá podríamos haber hecho una pequeña macro, un pequeño macro, donde vamos a poner el número de preguntas, el rango máximo de las opciones de respuesta y el mínimo y podemos obtener y aplicar simplemente. Incluso ustedes pueden tener esa pequeña base de datos o crearla, pues, ¿no? Aplicamos los conocimientos mínimos que tenemos para el uso de Excel y podemos determinar al final en qué nivel se encuentra. Esos niveles que se está indicando acá, alto, medio y bajo, no siempre se pone así. Para ello, ya hasta la fecha, deberíamos haber revisado todos los antecedentes que se han presentado y cuál es el tratamiento o la forma como al final determinan esa variable, ¿no? Porque nosotros, si estamos hablando de eficacia o de otras variables en estudio, no podemos poner así como estamos presentándolo, ¿no? Ahora, una vez que nosotros ya con los resultados que hemos obtenido solamente la parte inferior, que dice alto, medio y bajo, vamos a considerar para poder armar las tablas. Recuerden, de acuerdo a las normas SAPA, la setting medición, tanto la tabla como la figura, hoy en día tiene una forma bien práctica de presentarlo, va en la parte superior, tabla, en la segunda línea, en cursivas, y por último, todos los contenidos que debe tener una tabla. Sin embargo, estamos presentando tanto la tabla como la figura, pero eso no quiere decir que nosotros debemos de presentarlo así en el trabajo, debemos de optar por cualquiera de los dos. Se dan cuenta también que en el caso de las figuras, solamente estamos considerando los porcentajes. Eso recordando algo que ustedes ya han llevado en su formación profesional, en la parte de lo que es estadística, en lo más básico. Una vez que nosotros tenemos esa presentación, podemos agruparlo de esta forma para poder tener una presentación más clara, más precisa de la variable con cada una de las dimensiones que se había propuesto en la operacionalización de variables. Recuerden que al realizar el instrumento, nosotros hemos considerado cada indicador, cada dimensión, de acuerdo a la variable de estudio. Y de tal forma que no debemos dejar por pasar por alto ningún indicador, al contrario. Esta es la forma, una de las formas que nosotros tendríamos para presentar nuestros resultados. No presentar pregunta por pregunta, sino de una forma bien clara, precisa y donde yo podría hacer un análisis rapidísimo para ver en cuál de las dimensiones tiene problema estas entidades. Ahora, llegamos, podríamos ya de esta forma como se ha presentado el nivel de control interno o de la otra variable, nosotros tendríamos que hacer el tercer objetivo específico donde básicamente estamos hablando ya de pruebas de hipótesis. Recuerden que es una hipótesis. Nosotros, toda investigación nace de un problema. Ese problema nosotros lo formulamos y lo ponemos en el trabajo, en la primera parte. Sin embargo, al mismo tiempo adaptamos una respuesta tentativa a lo que nosotros, a nuestro problema de estudio para ver y posteriormente y probarlo. Pero para ello, nosotros ya tendríamos que utilizar una prueba estadística. Siempre pensando que de acuerdo al tipo de investigación o el alcance de la investigación, porque hay algunas investigaciones que no necesariamente llevan o se presenta una hipótesis, pero en este caso el ejemplo sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro para nosotros poder contrastar nuestra hipótesis, probar nuestra hipótesis? Entonces, necesitamos saber el tipo de pregunta, la significancia y también ver si hay una variable independiente o variable 1 o variable dependiente o variable 2. ¿Por qué se pone ahí 1 y 2? Porque nosotros cuando estamos habiendo un tipo de relación solamente hablamos variable 1 y variable 2. Ahora, en el trabajo se presentó la hipótesis científica, es decir, para el caso existe relación directa y altamente significativa entre el control interno y las buenas prácticas de gestión en entidades públicas año 2020. Para ello ya, para hacer la contrastación en la parte de resultados, se formulan las hipótesis estadísticas. Tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, en cuanto en una se niega y en la otra se afirma. Con todos estos datos, nosotros tendríamos que escoger la prueba de acuerdo a los datos que tenemos, ¿no? Y de acuerdo al tipo de investigación que ya hemos venido ya desde un inicio presentando parte por parte. Y allí nos encontramos con una gran variedad. Sin embargo, para pruebas de hipótesis nosotros tenemos de diferencias de relación y predicción. ¿Qué es lo que habíamos indicado? Determinar la relación. Eso quiere decir que estamos en el centro. Ahora, allí sí se me presentan también cuatro tipos de pruebas para realizar. Entonces, ¿qué más debo de hacer? Esta es otra presentación, una tablita que nos ayuda bastante, porque de acuerdo al objetivo y al tipo de datos, nosotros podemos escoger la prueba estadística más la que está de acuerdo a la información, a los datos que tenemos. No es correcto nosotros ir y decir ahora qué prueba debo de utilizar, sino con nuestros mismos datos nosotros debemos determinarlo. Ahora, sin embargo, hay ciertos requisitos. Ya tenemos los datos, ya los hemos procesado, hemos determinado los niveles. Ahora, la segunda parte es ingresarlo al SPS. Pero una vez que yo he ingresado, tengo que ordenar los datos. Hay ciertos puntos. En el SPS, en la parte inferior, hay dos pestañitas, una vista de datos y una vista de variables. Nosotros debemos de allí, por ejemplo, poner o llenar los datos que son necesarios para que nos dé la información directamente y nosotros poderlo coger y copiar y llevarlo a nuestro informe. Ahora, con esos datos, yo ya todavía no estoy decidiendo qué prueba utilizar, por lo que es necesario hacer la prueba de normalidad. Se les está presentando paso a paso, por ejemplo, lo que se debe hacer. Hay dos formas. En este caso, vamos a analizar estadísticos descriptivos y explorar. Con toda esa información, posteriormente, vamos a escoger en descriptivos, detallos y hojas, en el diagrama de caja, niveles de los factores juntos y gráficos de normalidad con pruebas. Automáticamente nos va a rehojar el SPS estas pruebas de normalidad. Se dan cuenta que allí nos están indicando dos resultados. Uno, que se aplica cuando los datos son mayores, nos indican la muestra. Es mayor que 50, es decir, Kolmogorov-Smirno y la otra Shapiro-Wilf. Una vez que nosotros hayamos visto la cantidad de datos, nosotros tendríamos que optar para ver cuál es la que más se aplica en nuestro trabajo. En este caso, los datos no se puede observar, pero voy a tratar de allí para que lo puedan ver. Parece que la presentación ha salido, ha salido no bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando? Que debemos, o con los datos nos muestra que no tiene una distribución normal. Es decir, el nivel de significancia es inferior a 0.05. Con toda esta información, ya que los datos no siguen o no tienen una distribución normal, nosotros utilizaríamos una prueba no paramétrica. Dentro de ellos, ¿cuáles son? Acá está. Vamos a esta tablita y decimos, ¿qué vamos a hacer? Asociar dos variables. ¿Cuáles nuestros tipos de datos ordinar? Por lo tanto, yo debo de utilizar correlación de estirma. Ahora, sigo nuevamente en el SPS. Nuevamente voy a analizar, correlacionar, vi variadas. Llevo las dos variables y pongo aceptar. Y escojo SPIRMAN, ROD SPIRMAN. Con esos datos, yo puedo hacer ya el análisis, que es justamente lo que a mí me están solicitando. Es decir, debo de ver la significancia, me indica que es altamente significativo y el coeficiente de correlación me sale 0.777. Acá en esta parte, lo que yo debo de hacer es ver unas tablitas que ya existen y donde nos dan indicaciones claras y precisas qué significa cada uno de los valores del coeficiente de correlación. Con esos datos, con esos valores, simplemente describo y al final puedo emitir ya una opinión y probar con ello mi prueba, mi hipótesis. Ahora, esto si bien es cierto, eso es lo que me presenta el SPS, pero recuerden que nosotros debemos de presentarlo considerando las normas APA, la séptima edición. Y para que no lo marque demasiado los software que hoy en día se utilizan para determinar la similitud de toda la información que brindamos, debemos de presentarlo de una forma más ordenada. Acá se está presentando cada una de las dimensiones de control interno que habíamos puesto en el ejemplo con buenas prácticas. Si se dan cuenta, nosotros podemos hacer un análisis rapidísimo viendo solamente esta tabla y poder determinar en cuáles de las dimensiones no existe tanta relación. Y a partir de allí poder, cuando ya estemos en la parte de recomendaciones, justamente a lo que está allí aparentemente hay problemas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ese ejemplo me hubieran salido que los datos siguen una distribución normal? Habíamos dicho que no seguían una distribución normal, por eso aplicamos Rode Spirma, pero si me hubieran salido los datos que siguen una distribución normal, el nivel de significancia mayor a 0.05, entonces hubiera tenido que utilizar otra prueba de estadística. Y acá también se les presenta el ejemplo de cómo deben de hacer para utilizar la correlación de Pearson. Como se dan cuenta, lo demás solamente es tratamiento, es decir, ingresos, sigo cada uno de los pasos y automáticamente yo tengo los resultados. Igual que en el caso anterior, yo tengo acá la información que me sale ver y contrastar con la interpretación que ya hay varios autores que ya lo tienen y que va a variar en cuanto levemente en la redacción, pero ya podemos con ello ver cuál es la hipótesis que se acepta y cuál es la que se rechaza. Bueno, eso es todo. Hemos presentado muy brevemente dos pruebas que ustedes podrían considerar en su informe de su tesis. Muy bien, doctora. Gracias por su presentación. Es interesante conocer estos detalles y sabemos que nuestros estudiantes van a cumplir el propósito esperado. Gracias a usted. Ok. Hasta luego.